Ya no hagas tiempo porque me dijo, Felipe me amenazó en este momento, son las 2.37, él me dijo, a las 3 salgo corriendo. Salgo en xinga. Salgo en xinga, entonces ya él nomás quedan 23 minutos. Pues ya quedamos a hablar, güey, de Napito. No, hay otros temas que a mí me parecen interesantes. Bueno, Tatiana Clutier, la coordinadora, eso a mí se me hace una muy mala señal, güey, señal de la verga, de que la coordinadora vaya de candidata, quiere decir que no confían en el triunfo, porque si confiaran en el triunfo, pues la incluirían algo del gabinete. Yo sé que ya dijo su gabinete cuál es. Pero también hay una que estaba en el gabinete que va ahí, güey. Ahorita voy a esa. En la circunscripción 2 va Miguel Ángel Chico Herrera. ¿Dónde? Miguel Ángel Chico Herrera. Este señor era priista, se salió del PRI porque no le dieron la candidatura. Eso fue de generación X, pero luego cuando lo escuches te enterarás. En la circunscripción 3 va Gaby Cuevas, la del escándalo de hace unas semanas. Se la pusieron más pelada de lo que pensábamos. Yo pensé que le iban a mandar a un distrito por tierra de los morenistas y pues sin esfuerzo, más que el hecho de... Por ejemplo, en el Pasquín habían dicho que ella iba a ir ahí en la Ciudad de México, de algo, ¿no? Pues a lo mejor va como operadora, pero ya le incluye en su premio, güey, por el simple hecho de haber hecho ese tránsito pan morena. Que de alguna manera, esto junto con lo de Germán Martínez, pues hace ver a Andrés Manuel como incluyente y como una candidatura más madura que en años anteriores. Pero bueno, va Porfirio Muñoz Ledo en la posición 12. Quiere decir que si gana el PEG en la presidencia, este señor no entra, pero si la pierde, es probable que entre. Muñoz pedo. El resto todavía no se dan a conocer, o son insaculadas, de las que por tómbola pues le reparten ahí a la racita de los diferentes municipios que a lo mejor a nivel nacional no nos suenan, pero tal vez en sus municipios importan. En la circunscripción uno yo no vi a nadie destacable de Chihuahua. Son diputados. De diputados. De senadores, los insaculados son los lugares 1, 10, 1, 2, 7, 9, 11, es decir, 5 de los 6 que tienen probabilidades de entrar son insaculados. Oye, Gaby Cobas no fue ya senadora. No, que yo recuerde. ¿No te creas? Pues acaba de salir de senado. Pues ahorita está de senadora, ¿no? Sí. En una comisión de relaciones externas. Sí, creo que sí. Pues que no es un paso atrás. Pues es que no puede ser senadora, güey. Otra vez. O sea, paso atrás es cuando bajas como asambleísta, güey, a diputado local. O sea, te puedes mantener en el ámbito federal y más bien depende de las comisiones en las que controles, güey. Si no le toca comisión, pues ahí sí puede ser que sea paso atrás. Pero esta diputación puede perpetuarse por 12 años. Ya va a haber reelección. Entonces, lo chido del ser senador no era tanto que, ah, somos menos, sino que era de 6 años, güey. Pero si logra ser diputada por 12 años, pues ya fue más chido que ser senador. ¿Cuatro legislaturas? Cuatro legislaturas se puede aventar. Bueno, en la lista de senadores de Morena va Olga Sánchez Cordero. No le entendí bien a la interpretación legal de por qué sí se puede. Porque según entiendo, se retiró de la Suprema Corte hace dos años y tenían que haber pasado tres. No, se supone que ya no puede, ¿no? No, sí, pero después de tres años de salir de la Corte. Sí puede ser legisladora. Pero la forma por como se retiró, creo que es la... O sea, bueno, lo que... Por la forma en que se retiró. Lo que dijeron en el Pasquín es que como era jubilación. O sea, que el argumento es que es jubilación y que ahí sí se vale. Ajá. O sea, le encontraron la vulnerabilidad legal, igual que Miguel Ángel Mancera. Entonces, pues a lo mejor sí procede. Lo que a mí también se me hace una pésima señal para el proyecto de López. Porque se supone que... Es que ella sí va a propuesta de secretaria de Gobernación. Y de Gobernación. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando yo la vi en la lista de... Ella y yo dije, ¡ah, la verga! O sea, no se me hicieron los clásicos perfiles vinculados a él. A ver, a ver, pero entonces... ¿Vale la pena esta mujer? ¿Si gana? Pues va de secretaria de Gobernación y no de senador. O sea, bueno, Julieta... Y entra su suplente. Pero olvídate del nombre del nombre. Si gana López Obrador, ¿el uno entra de todos modos o no? Sí, 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 sí. O sea, esta lista casi va a entrar si gana o pierde. Íntegra. O sea, la variación va entre el 10 y el 11. Ok. O sea, del 8 para arriba es seguro, güey, con el nivel de fuerza que trae ahorita. Si gana, ¿qué? Morena. Morena. Digo, porque, o sea, obviamente, yo me imagino que de alguna manera la ley debe... Es decir, a ver, usted dijo que esta era la 1 y esta es la 1. Y no hay ninguna ley que te obligue. Usted dijo que le iba a dar gobernación y ya el último no se la va a dar. ¿No? Pues me explico, o sea... Lo del gabinete, pues, es una cosa ya de él, ¿verdad? Yo lo que veo más bien es que, este, si gana, pues, en vez de entrar Olga Sánchez al Senado, la suple a alguien. Y ella se va de Secretaría de Gobernación. ¿Y la lista se trae suplentes? ¿O se recorre? No, todavía no trae los suplentes. Todavía no trae los suplentes. Eso se integra en... A lo mejor van a usar ese pedo si gana, que, pues, ya le hemos dicho aquí que lo vemos muy poco probable. Este, para meter a un innombrable. Nomás acuérdese que así empezó Frank Underwood, güey. En el capítulo 1, de la temporada 1. Iba a ser Secretario of State, ¿no? O Chief of Staff. Le habían dicho que iba a ser el Secretario de Estado. Sí, la posición más importante del gabinete. Y le dijeron, no, quédate ahí en tu... En tu curul. Quédate ahí en tu curul. Bueno, este, el... Sea como sea, yo creo que esta señora le reviste de... Le revistía de imagen a López Obrador. O le puede revistir a uno. A la gente se le olvida esto rápido. Pero, este, ella como que le quiso cobrar ya. Le dijo, a mí no me pagues con una ilusión, con un potencial. A mí págame ya por este paro que te ando haciendo. Por vincular mi imagen a ti. Pero entonces, la pudo haber puesto de suplente del 1 y luego al 1... No, porque si pierde López Obrador otra vez. Y ya se retira. Pues ya, por más que diga él, pues ya no puede forzar a alguien adentro de Morena a hacer algo. Porque ya se está retirando. Pero los accidentes pasan, güey. Bueno, yo no me... Lo puede atropellar un camión. Yo no le apostaría a eso. Se le puede caer un piano encima. El caso es que esta señora, creo que manda una señal muy fea. Que es que ella no confía en el triunfo de López. Este... En el cuarto lugar va Ricardo Monreal. Pues ya no sé qué tanto tengamos que hablar de él. Más que el hecho de que, pues al final sí pidió premio de compensación. No se me hace poco premio de compensación. Ya que, si López pierde por su trascendencia, él podría ser el coordinador de senadores. Y ser coordinador de senadores, dependiendo de la coyuntura, es este... de una bancada. Es enriquecerse muy cabrón y tener mucha injerencia en la agenda pública. Y a quedarse con el partido también, porque si se retira a López Obrador, que no creo. ¿Tú crees que todavía tenga salud para...? Pues salud no, güey, pero pues... Las banderas. Por lo mismo. Este... Y yo creo que, este... Bueno, nomás recordar, Manlio Fabio Beltrón se dijo que era el vicepresidente de México cuando era el coordinador de los senadores del PRI en el sexenio de Calderón. O sea, Beltrón estuvo más poder en el sexenio de Calderón que en este de Peña. Y más influencia en lo que sea. Porque Calderón lo necesitaba mucho. Entonces, nomás ahí para darle una... Y luego, aparte, este güey no le dio nada, en realidad. ¿Quién? Bueno, no sé si... no sé cómo había estado la chirinola ahí, güey, pero pues... A Calderón no le pasaron las reformas, nomás que la laboral y eso ya al final, ¿no, güey? Bueno, pues esa más bien fue de Peña, güey. Pues sí, por eso. Sí, sí. O sea, sobrevivió, güey. Pues ya con que entrara, güey. Se pudo haber caído Calderón, güey. Y el PRI le dio la balpa a que se le dara, güey. Bueno, para que, Simón, para que tomara la protesta. Este fue el paro único que le sirvió, güey, porque pues ahí en fuera... No, pues le ayudó ahí a contener en cámara, supongo que más grilla de esa. En el quinto, Ifigenia Martínez. No, no, pero los business estaban en la reforma energética y así, güey. A ese güey le tocó nada, güey. Bueno. Este, en el quinto lugar va Ifigenia Martínez. Yo no... Yo nomás la he escuchado hablar a la señora un chingo de tiempo. No la conozco. Este, no sé qué sea ella. En el sexto, ahora sí, el del pinche estruendo. Napoleón Gómez Urrutia. Este, el cálculo que hice es que representa 50 mil votos el señor. ¿Tú lo hiciste ese cálculo? Ajá. Pues haga de cuenta que no vio nada. ¿Por qué? Pues con qué base hiciste ese cálculo. En México hay 200 mil mineros sindicalizados. El sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia representa el 25% de los mineros en el país. Entonces, mi calculadora Maizoro me indica que él puede mover 50 mil votos. Pero que todo es la influencia real que tiene el vato. Pues, como quiera, pues, yo, ponle que sí puede mover sus 50 mil votos. Porque si se ha sostenido. ¿Y cuánta lana le puede? Si se ha sostenido en Canadá y todo, güey, con todo el pedo que tiene, pues, hay que tener mucha influencia al interior de su sindicato, güey. Porque si no, ya le hubiera cargado la verga voladora. Si no tuviera esa capacidad de movilización. Yo creo que este, pero no se hubiera mantenido como sus ahorritos de lo que se robó cuando estuvo fuerte. Pero después que lo empezó a perseguir Calderón, pues, ya te quedas con tus ahorritos, pero no con el liderazgo del sindicato. Si se quedó con el liderazgo del sindicato. No, no, pero sí, pero obviamente los ahorros no los tienen un colchón, güey. Pues, los ha haber metido en business, güey. Pero no es a lo que yo voy. O sea, lo que yo voy es que este, que el señor sí representa, si es factible, si se me hace factible, que pueda movilizar esos 50 mil votos. Que son pocos en relación a los 15 millones de votos que reunió López Obrador en el 2012. Pero, este... Pues, obviamente, no, ahora, obviamente, no nomás es el minero, güey, también su esposa y su abuelita. Bueno, sí, las familias de los mineros, multiplíquenle por cuatro. Entonces, ahora sí, otra vez son los 200 mil votos. Que siguen siendo pocos. Que siguen siendo pocos en relación a los votos que junta López. Pero, pues, envía señales encontradas, ¿no? A López Obradorismo le envía la señal de que, este... Ah, ahora sí es pragmático, mi jefe. Ahora sí, este... Ahora sí vamos a ganar. Y a los que no somos López Obradoristas, pues, lo leemos como queremos, güey. Que es que, ah, este pinche viejo quiere perder. Y envía señales feas. Envía señales de que, este... De que no quiere ganar. Y... Y a mí lo que me sorprendió... O simplemente es un pinche corrupto que nomás quiere la lana del otro corrupto. Pues, eh, este... A mí lo que me sorprendió fue la reacción de... Hay cosas que no le han perdonado a López ni su feligresía, güey. Que como que dicen, ah, no mames. Y ya nomás no se pronuncian, güey. Y aquí sí hubo... Yo vi como una andanada a defender a Napo, güey. Diciendo que era un líder sindical muy vergas. Que estudiaba... Que había estudiado en Oxford. Que pertenecía a la Organización Internacional del Trabajo. No, y que tiene reconocimientos de quién sabe quién y de quién sabe cuánto. Y no sé qué. Pero, pues, todo eso nadie lo dijo antes de este pedo, güey. O sea, nadie... Antes de esto nadie hablaba de ese güey como un... Como si hablan de Mireles, güey. Que Mireles están exigiendo... O de Néstor, no, güey. De Néstor a yo casi no estoy informado, güey. Ahorita, a ver, a lo mejor tú traes más. Pero de... Por ejemplo, de Mireles. Mireles es un héroe en varios lados, güey. Y parece ser así como que mucha gente quiere ver en Mireles a Miguel Hidalgo renovado. A Pancho Villa. Y este... Y piden diputación para Mireles, güey. Y ahí sí te diría, pues... Hay gente que cree que Mireles es un asesino, un narcotraficante y demás. Pero esos güeyes lo han defendido siempre. Y al Napo, pues, no lo habían defendido siempre. Y entonces... Ahí se ve que este... Que, pues, somos bien religiosos todos, güey. En relación a nuestro líder. Y si nuestro líder nos dice... Échese una maroma de 172 grados hacia atrás. Pues nos la echamos, güey. Pues sí. O sea, porque en realidad... A mí también me ha llamado mucho la atención eso, güey. O sea, ahora resulta que ese güey casi es un santo, güey. Cuando... Cuando... Pues no, era un líder sindical más que se había robado una feira y se había ido, güey. Del tipo natural de México, güey. Sí, sí. Es más... De líderes sindicales. Un vato del que no se hablaba para bien nunca, güey. Y para mal se hablaba poco. Porque estaba... Pues estaba... Ya lleva... Bueno, ahorita, güey. ¿Hace cuánto se fue a Canadá? ¿Cuánto pasó lo de pasta de coches? No, como... Pues en... En el sexenio de Fox, güey. Ah, cabrón. ¿Que no fue en el de Calderón? No, fue en el de Fox, güey. A la verga. No, pues ya es que ya lleva rato también jubilado, güey. Ahora, también lo que dijeron en el Pasquim, ¿verdad, güey? ¿Qué? Pues, o sea, sí, Napo, que es muy malo, güey. Pues, pero... ¿Y Valleres, güey? Valleres está aquí a toda madre, güey. Es el dueño de esa... Es el dueño de esa... De la concesión, pues. Del Grupo México. Y él, ¿por qué no es una mala persona? Porque en realidad el mero, mero responsable del pedo es él, ¿verdad? Sí. O sea, es corresponsable el sindicato por haber permitido las condiciones de trabajo. Es corresponsable el sindicato porque nunca... Porque no le hizo el pedo o no se ha retirado. Pero el mero, mero culpable de todo y al que... Yo creo que deberían de venir a jarrarle las patas los muertos y la chingada. Es Valleres, güey. No sé. Y ese vato no es malo para nadie, güey. Sí, pues yo creo que no es conocido para casi nadie más que la gente que estamos en el tema de la grillota y de las políticas públicas. Pero bueno, eso es lo que nos queda decir de Napoleón. Abascal, pues ya se murió, afortunadamente, gracias a Dios. Afortunadamente. Yo no lo conocí. Que me imagino que ese güey era el secretario del trabajo en esa época. No sé, duró poquillo el secretario del trabajo, pero quiero pensar que ese güey era ella que ya se murió, ya a la verga. Germán Martínez también va. Este, me sorprendió verlo echarse maromas pro López, güey. Y ese vato en el 2009 lo recordaba muy firme, muy, muy... En el 2006 ese güey era acá... Era... Pues esa, era de la gente de Calderón, güey. Era el representante ante el INE del PAN, güey. Una posición muy importante en esa coyuntura. Y este, un abogado muy cabrón y la chingada. Lo vi en una entrevista con el Risco y se veía bien dubitativo. Este, pero bueno, ya dije ahorita, manda la señal de que López Obrador ya es más incluyente. O sea, esto, lo de este güey, lo de Gaby Cuevas, sí le sirven a López. Creo yo. Le suma. Porque le da más credibilidad a su proyecto. Ah, yo, por ejemplo, un panista, panista, güey. Un panista como el Juan. Saludos, Johnny. O más que Juan, güey, porque Juan todavía dice que no, ¿verdad? Juan se tiene que poner... Es clocetero. Es clocetero, güey. Un panista así, no clocetero, güey. Claro que no, güey. O sea, lo que hace es...